Juan Baldové, tiene la palabra. ¿Siete minutos? Sí. Gracias. Moltes gracias, señor presidente. Yo creo que esta PNL aborda tres cosas absolutamente razonables, y es instar al Gobierno, en primer caso, a que incorpore en los presupuestos generales del Estado de 2017 una partida para el contrato programa del transporte del área metropolitana de Valencia, como tienen Madrid y como tienen Barcelona. Es decir, yo creo que es un agravio comparativo que los valencianos padecemos y yo creo que se puede solucionar de una manera absolutamente clara. El segundo es la de elaborar una ley de financiación del transporte público que incluya la participación de todos los niveles del Gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea y que garantice la estabilidad de recursos a los municipios. Y, en tercer lugar, que se elabore una ley de movilidad sostenible. En el primer caso, en el caso del contrato programa, decir que la Ciudad de Valencia destina ahora 60 millones de euros para transporte público de la ciudad, y esa partida podría verse notablemente incrementada de recibir la partida presupuestaria del contrato programa, que entendemos que los valencianos tienen el mismo derecho que pueden tener madrileños o catalanes. Desde el año 2002, el Gobierno central ha venido negando sistemáticamente esta partida para subvencionar el transporte metropolitano, como lo tienen las grandes áreas metropolitanas de Madrid, que recibió en los presupuestos de 2016 126 millones, o Barcelona, que recibió 98 millones. Por tanto, entendemos que, desde 2002, esta negativa a dar estos recursos para el contrato programa del área metropolitana de Valencia ha supuesto unas pérdidas de más de 400 millones de euros que podrían haber financiado la mejora del servicio que prestan los sistemas de transporte público del área metropolitana de Valencia. En el segundo caso, porque hace a la elaboración de una ley de financiación de transporte público, entendemos que el transporte público colectivo urbano es un elemento clave del funcionamiento de las grandes ciudades y uno de los principales motores de las grandes urbes, dado que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos. Y un buen sistema de transporte público es cuatro veces más económico que el transporte privado y significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en las ciudades. Asimismo, es el garante de la equidad social, ya que es el único medio que asegura el derecho a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones, independientemente de las circunstancias económicas del ciudadano. Por tanto, necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas. En definitiva, un mayor compromiso del Estado con las grandes ciudades. En segundo lugar, las ciudades pueden realizar un papel relevante e importante en la lucha contra el cambio climático y a la hora de garantizar una movilidad sostenible, pero el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente y universal. Por tanto, es necesario elaborar una ley de financiación del transporte público que garantice que el impulso que se ha dado desde los ayuntamientos tenga voluntad de mejora y de permanencia. Y aunque en España hay dos leyes que impulsan el transporte público, en ninguna se hace referencia a la financiación. España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación del transporte público. Y el Estado aporta una cantidad económica mediante los presupuestos generales del Estado a los municipios de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con lo previsto en la ley reguladora de bases de régimen local, pero de manera mucho más específica a Madrid, Barcelona y Canarias. Se trata de una cantidad que ha ido variando con los años, sin que quedara establecida ni una cifra ni unos criterios objetivos al respecto, tanto en la extensión de la ciudad como en las redes de transportes o por el volumen de viajeros diarios. Actualmente, la aportación central al transporte público de Barcelona no llega al 16% y en Madrid al 10%, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40%. Pero la situación clama al cielo cuando vemos que en Valencia no se ha ingresado ni un céntimo desde el año 2002. Por tanto, pensamos que esta es una situación insostenible y que continuará por agravarse si no disponemos de una ley específica de transporte público que no permita que los recortes en la aportación estatal lleguen de manera discriminatoria a según qué ciudades. En estos momentos, las grandes ciudades españolas están experimentando un aumento de la demanda de viajeros en el transporte público urbano, mientras que paralelamente se agravan los problemas de congestión, de calidad del aire relacionados con el uso privado del transporte. Y el transporte público ofrece una alternativa para lograr ciudades más limpias, más seguras, más sociales y menos contaminadas, ya que el sistema contribuye indudablemente a la eficiencia energética y a la reducción de los niveles de contaminación. Y, por último, sobre la elaboración de la ley de movilidad sostenible, decir que necesitamos un plan de choque contra el cambio climático que esté destinado a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y necesitamos una ley de movilidad sostenible que demuestre que con voluntad política se pueden implementar medidas efectivas para la lucha contra el cambio climático. Decir que aceptamos la enmienda del Partido Socialista, no aceptamos la enmienda del Partido Popular y aceptamos la enmienda de Ciudadanos de los tres puntos, aceptaríamos el redactado del punto uno y del punto tres y no aceptaríamos el redactado del punto dos. Muchas gracias, señor Baldoví. Pues para la defensa de esta...